¡Oh! 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 Chica linda, ¿qué te pasa? Chica hermosa, ¿quién tú llamas? Voy pa'l party, como mami, dime papi, como mami Sol a ocho, si tú quieres yo te fumo en vez En la disco que te mueva, you can very big Soy tu papi, ma, vamos a estudiar Esta noche yo te espero para bailar, te digo Dame la clave, para saber que te gusta a ti Very right, dame la clave Pa' que la noche sea entera, mamacita que te muera Dame la clave, pa' que tu amor sea mío Mira que yo te quito el frío Dame la clave, y tú zumba y bailo por everybody That's right Vamos pa' la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Vamos pa' la pista a bailar Zumba, mami, de pasito y vaya Zumba, zumba, zumba Dale, baila así Zumba, mami, que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Oh, 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 oh Dame la clave para saber que te gusta a ti, baby, right Dame la clave para desperticarme noche, bailando toda la noche Dame la clave para que tu amor sea mío, mira que yo te quito el frío Dame la clave, no, 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 no me voy a meter, me va a lío Vamos, va a la pista a bailar, supa mami de pasito y vaya Zumba, zumba, zumba que zumba Dale, baila así, supa mami que estoy aquí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos para la pista a bailar Sumba, mami de pasito y vaya Vamos para la pista a bailar Zumba, mami, repartito y vaya Zumba, zumba, zumba Dame la clave Para saber que te gusta a ti Dame la clave Para que partizan de noche Bailando toda la noche